Hey, shoutout a todos mis amigos de Fein Magazine, soy corneto en la casa. Este nuevo sencillo es muy importante para mí porque es una transición del sonido de la huaracha que venía haciendo y ahora me convierto en algo más luxury con el Latin House que sin dejar de ser latino, tengo esos sonidos colombianos, esos sonidos de cumbia, esos sonidos de gaitas y ese sonido latino que siempre llevo en mi música. Tener el respaldo de Neon Sixteen es increíble, es uno de mis sueños más grandes, trabajar junto a Alex Borrero que es uno de mis ídolos en el mundo del entretenimiento, aparte de ser un mentor, es un gran amigo mío y lo admiro demasiado y estar bajo el roster de Neon Sixteen es un sueño hecho realidad. Venimos a hacer cosas muy grandes con el proyecto de corneto y nada, esperen pronto más cosas. Mi nuevo look es un poco más luxury, es como más caro, es como que es el niño que ya evolucionó, venía con un color que era magenta, un poco más infantil y ahora como que ya soy un adolescente, he crecido un poco más, estoy preparado y listo para romper los escenarios mundiales, entonces el concepto es un poquito más lujoso, ese es correcto el de ahora. Definitivamente volar.